Buenas tardes, buenas noches, o buenos días, depende de la hora que me estén viendo. Bienvenidos a este tutorial, donde les mostraré cómo decorar sus vías para sus mapas en Trines. Quiero aclarar de que este tutorial sirve para el Trines 12, Trines 2009 o Trines Android. Cada versión es posible. No hay un tutorial para Trines Añuera, porque ya trae un tutorial de cómo, digo, un tutorial, perdón, un objeto que te trae para que puedas decorar sus vías para que parezcan como si estuvieran en mal estado, lo cual incluye animación de la locomotora y tambaleo de los coches. Bueno, lo primero que vamos a hacer para este método, bueno, esta parte va a ser por métodos. El método 1 y el método 2. Perfecto. Lo que vamos a hacer acá para el método 1 va a ser una línea recta con la vía que ustedes quieran. Vamos a hacer un poco larga para así demostrarles muy bien este sencillo tutorial que les va a servir muy bien para sus rutas. Porque la mayoría, bueno, no la mayoría, les encanta el Trines Android y siempre alguno que otro trae contenido a su canal demostrando algunos trenes argentinos que tenían descargado. Bueno, dejando todo el rollo, vamos a hacer esto. Abrimos acá la pestaña de montañas y la radio, que sería el metro de la distancia, y la sensibilidad, la bajamos todo abajo. Eso sí. Bueno, seleccionamos nuestra parte donde queremos que la vía parezca como si estuviera en malas condiciones. Le damos a la pestaña de la montaña que indica para abajo. Y nos posicionamos así como estoy yo. Seleccionamos acá poquito a poquito y nos fijamos en la vía. Bueno, todavía no le dio efecto. Bajamos un poquito más y listo. Ahí, ¿qué pasa? Da el efecto como si la vía estuviera en malas condiciones. Por lo cual, al hundir la tierra, también se hunde lo que sería la vía. Incluye también el balasto. Esto también lo bajamos un poco. A ver si se nota. Vamos a comparar esta vía con esta. No, no se nota. Lo bajamos un poquito. Ah, cabe aclarar que esto no funciona para un selector de vía de doble sentido. O sea, es que me prefiero. Esta vía es único sentido. Para estas vías, que sería esto de doble sentido, no serviría el tutorial porque las vías están muy conectadas, por lo cual hace que no se produzca el efecto. Por lo cual, estas vías no sirven. Vamos a ver cómo quedó. Acá la vamos uniendo de a poco. En caso de que se les pase, no importa porque podrían pasarlo para atrás y volver a repetir todo el proceso. O si no, podrían agarrar la parte de arriba que marca la montaña que sube para arriba y podrían hacerlo un poco así. Pero en mi caso no. Lo voy a dejar así. A ver. Ve pa' que la cae. Bueno, no importa. Lo dejamos así. Y lo seguimos decorando. Este tutorial le va a servir a mucha gente que les encanta crear rutas que parezcan a la realidad. Como por ejemplo, mapas de cargas o algunos ramales, como por ejemplo el Victoria Capilla, que es uno de los ramales con más malas condiciones en sus vías y estaciones. Pero bueno. seguimos con esto. Acá me zarpeó un poquito. Pero bueno. Se soluciona así, de este método. Por lo que vemos acá se ve muy horrible, por lo cual levantamos un poco. Perfecto. Una cosa que acaba de aclarar. Si ustedes tienen la vía seleccionada con este botoncito que está acá, déjenme decirles que no les va a servir este tutorial. ¿Qué pasa? Porque las vías, al estar pegadas para curvas, y para que no parezca que las vías hagan malas llaves, o por ejemplo, que una curva esté conectada a otra vía, lo que va a pasar es que no se va a hundir la vía. O sea, ni el terraplén ni la vía van a contestar cuando quieran bajar las vías. Lo que va a pasar es que se va a quedar pegada a la vía, y como se va a quedar pegada, se va a quedar conectada a la otra vía que ustedes seleccionaron para una curva o lo parecido. Bueno, discúlpenme por esos mensajes. Pero bueno, vamos a hacer la prueba con esta máquina. Y van a ver cómo va a decorar las vías. Obviamente esto depende de cuántos kilómetros de vías hagan. Después ya, la decoración va al gusto de cada uno, como la quiera hacer. Discúlpenme que bajo un poco el volumen, para que así no escuche el sonido del fuego fuerte. Vamos a empezar. Una vez que la máquina toque y baja la vía, va a hacer ese efecto de que la vía está en mal estado y haga temblar la máquina. Y como pueden ver, les va a quedar bastante bien. Obviamente esto lo que hago es una demostración. Después el efecto y la cantidad de movimientos que una persona quiera hacer, va a depender de esa persona que haga la ruta. Vamos a frenar hasta acá porque el señor locomotor va a descarrilar. Y bueno, me da igual porque podemos seguir con lo nuestro. Y bueno, ahora vamos al método número 2, que sé que este método a algunas personas le van a gustar. Esperen que borro la máquina. Borro todas las vías. Bueno, se borra el toque. Y limpio todo el terreno. El método número 2. Vamos a decorar una vía que esté en recontra malas condiciones. ¿A qué me refiero esto? Que la vía no esté habilitada o directamente que tenga que la máquina ir despacio para evitar un descarrilamiento. Bueno, selecciono el tipo de vía que ustedes quieren. Yo selecciono esta. La pegamos para que así no afecte tampoco en lo que vayamos a hacer. Y bueno. Hacemos así. Y vamos girándolo de a poco. Este método también depende de la gente que use vías de mods. Como por ejemplo, el pack de vías rusas que a cualquiera le puede gustar. Que he subido un tutorial de mi canal de cómo se descargan el paquete de vías. Pero bueno. Lo hacemos así. Poco a poco. Ah, una cosa que quería mencionar acá. Y ya sé que es bastante obvio. Pero aquí, cuando estemos pisando estas vías, por favor, no levanten más de 30 km por hora. ¿Qué puede pasar? Que la máquina se puede bugear y directamente va a descarrilar. Disculpenme por ese error. Lo hacemos así. Poco a poco. Igual, en caso de que no les guste el modelo de cómo quedó la decoración de la vía. Lo que pueden hacer es agarrarla y meterla un poco dentro de la vía. Bueno. Continuamos. Así. Y bueno. Yo hasta acá termino. Ustedes lo van a seguir hasta donde ustedes hagan el kilómetro de vía. Esto ya. Esto de la decoración del método número 2 va a depender de esa persona que quiera gastarse su tiempo en hacer estas vías. Acá queda un poco horrible. Vamos a meterla un poco para dentro de la vía. La máquina. Perfecto. Va a quedar así. A ver. Perfecto. Bueno. Vamos a colocar la máquina para que haga un poco de pruebas. A igual ya que estamos podíamos decorarla también con el método número 1 de hundir un poco el terraplén para que así hunda un poco las vías. A ver. Perfecto. Se está hundiendo de a poco. Ahí está. Bueno chicos. Una cosa que quería decirles. Si les está gustando este tutorial de cómo hacer decoraciones para sus rutas, no olviden de mencionarme en un próximo video de otro tutorial. Por ejemplo, tutorial de cómo decorar sus estaciones, tutorial de cómo armar una ciudad básica. No duden en avisarme y yo al toque lo haré. Vamos a ver cómo quedó. Perfecto. Bueno. Después la decoración de la vía va a quedar a su gusto. Si quieren agregarle pasto o alguna cosa que por ejemplo lo haga inaccesible. Yo lo hago así como una prueba. Porque me encantaría usar el pasto pero como no tengo los datos del juego y en mi celular no los permite, no puedo meter material como por ejemplo simulador o sea un ejemplo de trenes argentinos. O decoración. Vamos a ver cómo quedó. Disculpenme. Ahí nos estamos acercando a las vidas. Lo voy a posicionar acá. Acá me voy a posicionar para que vean cómo queda. Y bueno. Esto sería el resultado. Hace la perfecta, la perfecta animación de cómo se estudiara en la máquina pasando por los regles que están, al saber cuánto tiempo siempre robar. Y bueno chicos. Este fue el tutorial básico de cómo decorar sus vías. Si les gustó la idea y quieren que haga más, no duden en dejarme en los comentarios y apoyando este video con un gran like. Y comentenme qué quisieran que les haga un ejemplo de cómo hacer una ciudad básica o un tutorial de cómo decorar bien las estaciones. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Que tengan buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende a qué hora estén viendo este video. ¡Gracias!